A continuación, RTBC Noticias. RTBC Noticias del Mediodía. 12 en punto. Bienvenidos a RTBC Noticias del Mediodía. Estos son nuestros titulares. RTBC Noticias del Mediodía. La ocupación de la unidad de quemados del Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga está en un 95%. La mitad de los pacientes son menores de edad. Ya les contamos qué es lo que está pasando. En el Seminario de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, el presidente Duque pide que Estados Unidos se pronuncie sobre la anuencia de Venezuela con grupos terroristas. Detalles en minutos. En el mundo, Túnez vive una jornada de protestas sociales por cuenta de la lucha de poderes que detonó su presidente al haber destituido al primer ministro y suspender la actividad parlamentaria. Y hoy se conmemoran 10 años de la muerte del gran Joey Arroyo, el ganador de 18 congos de oro y 4 super congos en el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla. En minutos, su música. Una crisis humanitaria se vive en Ituango, Antioquia, por la llegada a la población de 3.700 campesinos desplazados y por las fuertes lluvias. Las autoridades del municipio aseguraron que la capacidad de ayuda se está desbordando. Por eso nos contactamos con Daniel Cañas. Muy buenas tardes. ¿Qué están haciendo las autoridades para atender la emergencia, Daniel? José Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La Fuerza Aérea ya ha llegado hasta el lugar en varias ocasiones, llevando ayudas humanitarias con víveres para todas estas personas que sí han tenido que desplazar por este conflicto al casco urbano del municipio de Ituango. También tenemos un reporte por parte de la unidad de víctimas en donde dice que hay personas de unas veredas que se han tenido que trasladar al municipio de Peque por su cercanía. Este es el reporte. Hasta la fecha tenemos reportado 3.721 personas, 1.548 familias. Adicional a esto, tenemos 14 familias reportadas en el municipio de Peque, 40 personas. Miren, y es que son más de mil los menores de edad que también están padeciendo este conflicto que se vive por las disputas territoriales de grupos armados en la zona. Las autoridades hoy también tienen programada una salida con ayudas humanitarias, pues la vía de acceso principal a este municipio también se encuentra bloqueada precisamente por la ola invernal que ha azotado en los últimos días a esta parte del norte del territorio de Antioquia. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados, 24.7. Gracias, Daniel, por el informe. Y según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Antioquia, los indicadores del panorama COVID en el departamento son alentadores. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en 91,37% y los casos de contagio diario están por debajo de los 2.000, reflejando una reducción con respecto a semanas atrás, cuando estos superaban los 4.000 diarios. Actualmente, Antioquia cuenta con 1.379 camas en las UCI, de las cuales 1.260 se encuentran ocupadas y 583 están siendo utilizadas. Las autoridades de salud confirmaron que en las últimas horas se han desocupado al menos 50 camas. La ocupación de la unidad de quemados del Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga está en un 95%. Las autoridades de salud afirmaron que la mitad de los pacientes son menores de edad que han sufrido quemaduras en accidentes caseros. John López, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando y por qué tantos niños quemados? Hola, José Fernando, muy buenas tardes. Pues yo los saludo desde el Hospital Internacional de Colombia, donde los encargados de la unidad de quemados manifiestan que la mayoría de los casos que se presentan con menores de edad obedecen, como usted lo dice, a accidentes caseros, pero también por descuido de sus padres. El colapso hospitalario en Santander llegó a las unidades de quemados que hoy tan solo tienen el 5% de su ocupación disponible. Debido a la pandemia, las otras 10 camas que tenemos para nuestra unidad, nos tocó cederlas para la unidad de cuidado intensivo pediátrico. En medio de la alta ocupación, hay una cifra alarmante. 136 niños han sido atendidos por fuertes quemaduras en los últimos meses. Los niños, que el promedio son casi el 50% de los pacientes en general. Los profesionales de la salud aseguraron que la mayoría de los casos sucedieron por accidentes caseros. La principal causa de quemaduras en niños es por líquido hirviente. Entonces, a los papitos que por favor no les sirvan las comidas a los niños calientes, que no les permitan el ingreso a las cocinas. Ellos recomendaron tener cuidado especial con la manipulación de electrodomésticos. Las quemaduras por electricidad son quemaduras graves que generan daños irreparables con unas grandes secuelas en los niños. Pacientes de Arauca, Cesar, Bolívar y La Guajira han sido atendidos en esta unidad de quemados. Muy bien, se espera que en la medida en que baje la ocupación UCI en el área metropolitana de Bucaramanga, las camas que pertenecen a esta unidad de quemados puedan volver a prestar su servicio a los pacientes que lo requieran. Desde Bucaramanga, John López, RTBC Noticias Conectados 24-7. Gracias, John. Y expertos en salud aseguran que completar el esquema de vacunación reduce hasta en un 88% la mortalidad por complicaciones del contagio de la variante Delta que ya hizo presencia en el país. Además, el llamado por parte del gobierno nacional es para que los grupos que ya están priorizados asistan a los puntos de vacunación para recibir el biológico. Estudios demuestran que las vacunas ayudan a evitar en un 90% la probabilidad de ser hospitalizado. En el caso de la variante Delta, completar el esquema de vacunación reduce en un 88% la mortalidad por complicaciones del virus. Sabemos que el completar el esquema de vacunación es muy importante para disminuir el riesgo de contagio. Sabemos que la variante Delta está un 75% más contagiosa que el virus usual. Sin embargo, ha sido comprobado que la variante Delta tiene una capacidad de contagio entre 5 y 8 veces más rápida que la variante original. Los expertos indican que lo más importante es seguir las medidas de bioseguridad, entre ellas el uso constante de tapabocas. Por favor, irse a vacunar. La vacunación es la única opción efectiva en este momento para poder disminuir la tasa de contagio y mortalidad. Y eso va acompañado de todos los cuidados que debemos tener. El llamado por parte del gobierno nacional es que las poblaciones que tienen etapas abiertas acudan a la vacunación y más con la llegada de la variante Delta al país. Hace pocos minutos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que esta semana iniciarán los pilotos de apertura del fútbol, conciertos y discotecas en la capital, con un aforo de hasta el 50%. Laura Rojas, buenas tardes. ¿Qué más dijo la alcaldesa? Carolina José Fernando, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente los saludo en uno de los sectores característicos de la rumba en la capital, que como usted lo acaba de confirmar, en las últimas horas la alcaldesa Claudia López indicó que esos lugares podrán ser reabiertos con un aforo del 50%, lo que tiene que ver con los eventos masivos al aire libre. No se permitirá que las personas se desplacen consumiendo bebidas o alimentos o sin el tapabocas bien puesto. Se abre el fútbol, los conciertos y los lugares de baile, con un aforo hasta del 50%, que es lo que nos permite la norma nacional, y con los respectivos protocolos de bioseguridad. Cada uno de estos sectores, fútbol, conciertos y lugares de baile, va a tener unos protocolos específicos que determina nuestra Secretaría de Salud. La decisión se da en medio de la resolución 7-7 del gobierno nacional, la cual indica que la vacunación en fase 1 debe tener la cobertura mayor al 70% en la etapa 1, 2 y 3, y la ciudad debe tener una ocupación de camas UCI menor del 75%, y Bogotá cumple con estas dos condiciones. Por el momento, esta es toda la información. Laura Rojas, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Laura, muchas gracias por la información. Y durante la instalación del tercer seminario internacional, análisis y prevención del terrorismo urbano, el presidente Iván Duque pidió que Estados Unidos se pronuncie de fondo sobre la tolerancia y auspicio de Venezuela con grupos terroristas. Saludamos a Diego Giraldo. Diego, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el mandatario? José Fernando, muy buenas tardes. Efectivamente, durante el desarrollo de este seminario, el presidente Iván Duque se refirió al tema del terrorismo. Ha dicho que es una amenaza global y que debe haber una unión en los países para poder enfrentarlo. Durante el evento, el primer mandatario también aprovechó para pedir que Estados Unidos haga un pronunciamiento serio sobre la situación de grupos al margen de la ley que se esconden en Venezuela. El primer mandatario aseguró que todos los países deben afinar inteligencias en la lucha contra el terrorismo y que la declaración de Estados Unidos es indispensable. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Además, el presidente fue enfático en señalar que Colombia no se dejará amedrentar por las amenazas del Gabor 33. Que le quede claro a ese Gabor 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza. El presidente aseguró que se debe luchar contra el narcotráfico y la minería ilegal como fuentes de financiación del terrorismo. Por otra parte, también el ministro de la Defensa, Diego Molano, hizo referencia a un posible nuevo atentado que se venía preparando contra el presidente Iván Duque. Señaló que se ha encontrado información que permitió identificar estas intenciones en un municipio cercano a la capital de la República. Esto fue lo que dijo el ministro Molano. Hay una información de un mapa, de una grilla ubicada en Funza, que tenía el propósito también por parte de este criminal exretirado de las fuerzas militares que buscaba coordinar un atentado precisamente a la entrada de cualquier avión al inicio de la pista en los lados de Funza. Ya fue verificado por nuestra policía. Hay garantía de que allí no está operando ninguna actividad criminal ni se permitirá actuar precisamente. Durante el evento que se desarrolló en horas de la mañana, tanto el presidente de la República como el ministro del Interior y también el ministro de la Defensa han pedido que haya cooperación internacional y que, por ejemplo, para combatir el terrorismo se luche contra las dos fuentes de financiación que son el narcotráfico y la minería ilegal y por eso piden acciones concretas en este sentido. Diego Giraldo, NRTBC Noticias, Conectados 24-7. Feliz tarde, Diego. Y Transmilenio podría suspender la operación en septiembre de este año si el Consejo de Bogotá no aprueba el presupuesto de 1.5 billones de pesos que necesita el sistema para continuar funcionando. Actualmente, Transmilenio moviliza a más de 2 millones de pasajeros. El gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, en entrevista con Señal de la Mañana, aseguró que el sistema integrado de transporte Transmilenio, que incluye estaciones, flota de articulados, buses del SIP y Transmicable, no cuenta con los recursos para operar debido al déficit financiero que dejó la pandemia y los hechos vandálicos de los últimos meses. En caso de que el Consejo no apruebe el 1.15 billones de pesos que estamos solicitando de adicional para poder operar hasta diciembre, tendríamos que suspender la operación a finales de agosto, principios de septiembre. Además, Ramírez aseguró que de 125 estaciones, 66 salieron de operación debido a la magnitud de los daños. De estas, 45 estaciones se han habilitado para retomar la operación. Los sistemas de transporte público en el mundo, a causa del COVID, han tenido que disminuir su demanda. Y esto genera unos problemas de ingresos que tienen que ser solventados por todas las ciudades en el mundo. Mañana martes se reanudará en el Consejo de Bogotá el debate de rescate social y económico de la capital. 12, 13 minutos y en otras noticias en Cali, expertos en salud analizan el tema de la variante Delta del COVID-19 que entró a Colombia por un viajero internacional que reportó síntomas. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes. Ya se conocen las conclusiones del encuentro. José Fernando y Televidente, muy buenas tardes. Hasta el momento no, sin embargo, el alcalde ha manifestado, Jorge Iván Ospina, que a lo largo de la mañana de hoy se ha llevado a cabo este comité epidemiológico con expertos en la materia no solo del distrito, sino también de la región, que se está analizando este caso de la variante Delta que ingresó a la capital del Valle del Cauca. El caso se conoció el pasado 4 de julio y que está siendo valorado por parte de los médicos especialistas. Ha dicho que se ha interpuesto un cerco epidemiológico no solo a la paciente que se encuentra estable de 69 años, sino también al resto del núcleo familiar para evitar que este virus se expanda por toda la ciudad. Esto fue lo que dijo el mandatario en medio de la reunión virtual que sostiene con estos expertos epidemiológicos de la capital del Valle del Cauca y de la región. Este comité es para poder intercambiar experiencias, conocimientos con entidades que ya han trazado esto, conocer lo que ha pasado en otros países y poder recoger las experiencias exitosas para nuestro territorio. Por ahora no se han adoptado medidas, se está esperando al término de esta reunión para conocer si hay nuevas medidas para implementarlas en la ciudad y evitar la propagación de esta variante Delta. Por ahora el mandatario del distrito, Jorge Iván Ospina ha dicho que es necesario la inmunización, la vacunación masiva, pero infortunadamente los biológicos no han llegado a los puntos de vacunación como estos. Este se encuentra en estos momentos vacíos porque no hay los biológicos y por eso se le ha hecho un llamado al Ministerio de Salud para que envíe lo más pronto posible estas vacunas y continuar con ese proceso de vacunación masivo. Entre tanto, en zona rural de Cali, en el corregimiento de Villa Carmelo, se ha presentado un ataque a la inspección de policía. Allí fue vandalizado y fue incinerado el mobiliario de esta entidad estatal. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente. El hecho ocurrió esta madrugada y tiene consternados a los habitantes de esta localidad de la capital del Valle del Cauca. En el centro de la ciudad, Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Gracias, Carlos. A esta hora, la vía Cartagena-Barranquilla está bloqueada por habitantes de diferentes municipios aledaños a la heroica, quienes exigen mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y por la falta de alcantarillado. Ya, Iván Pinzón, buenas tardes. ¿Las autoridades ya se pronunciaron al respecto? Hola, muy buena tarde para usted y para nuestros televidentes. Los saludo desde la vía al mar, la cual se encuentra bloqueada en este momento por parte de la comunidad del corregimiento de Bayunca y Pontezuela. Los habitantes de estas poblaciones aseguran que en el servicio de agua, en la factura, les está llegando el cobro por el alcantarillado. Alcantarillado que aseguran no tienen desde hace 205 años que se fundó esta población. Este bloqueo fue visitado por el alcalde William Dow, quien les aseguró a los habitantes de estos dos corregimientos que no se podrá brindar una solución porque no se cuenta con los recursos para hacerlo, que solo hasta el año que viene se consideraría la posibilidad. Así que la comunidad ha anunciado que estos bloqueos se irán de manera indefinida. Nosotros tenemos 205 años sin alcantarillado, tanto Pontezuela y Bayunca. Nosotros ganamos una acción popular hace 11 años. Ganamos en primera y segunda instancia. Esas razones nos hicieron venirnos a la vía de hecho. Por esas razones, porque 11 años de debate jurídico, 205 años sin alcantarillado, por eso hoy nos estamos manifestando. Estos bloqueos han generado monumentales trancones sobre la vía del mar y también sobre la vía de la cordialidad, donde en este momento también se encuentra bloqueado. Las autoridades han solicitado a la comunidad que despeje las vías o por lo menos habilite un corredor para que los vehículos puedan circular, pero ellos han sentado su posición y han asegurado que no lo permitirán hasta que se les brinde una solución definitiva. Yo me despido con esta información desde la vía del mar, J.B. Camilo Pinzón, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Y muy atentos porque el Ministerio TIC destinó 300 millones de pesos para producciones audiovisuales para comunidades afro y raizal y también para comunidades palenqueras de todo el país. Aquí están los detalles. En oportunidades de apoyo económico para producciones audiovisuales afro, raizales y palenqueras, vaya a la página www.proimaginescolombia.com slash relatos slash. Allí tendrá que ingresar sobre la opción financiación y luego dar clip sobre la pestaña relatos en serie. Allí encontrará las generalidades de la convocatoria y los requisitos para inscribirse, como certificar que pertenece a una de las poblaciones ya mencionadas y presentar una miniserie que plantee la importancia de la comunidad a la que pertenece. Muy atentos, porque son 300 millones de pesos los que destinará el Ministerio TIC para apoyar estos proyectos en todo el país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 9 de agosto del 2021 y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Es tiempo de compartir con todos ustedes la actualidad deportiva. Bienvenidos. Viajamos a Tokio porque vamos a saludar a nuestro enviado especial, Carlos Julio Guzmán, con toda la actualidad deportiva y ese informe que nos tiene. Carlos Julio, hola, muy buenas noches para ti. Apreciados amigos en Colombia, con tertulios RTBC Noticias, presente aquí, en Tokio, en la Casa de los Juegos Olímpicos 2020. Compañeros, también por supuesto para ustedes, un saludo especial. Comenzamos hablando de boxeo porque obviamente allí hay cifradas esperanzas para Colombia, obtención de medallas quizá con dos deportistas más. Después de Javier Mosquera, ahora encontramos ya ganador en su primer combate a Yuvergen Martínez. Este caballero que ya dio muestra de su calidad y condición en Río de Janeiro ha bajado de categoría, ahora están los 51 kilogramos y enfrentó ya a un caballero que se llama Mohamed Rahab, a quien derrotó decisión unánime de los jueces. 5 a 0 en materia de números. La agresividad, el estilo, la movilidad en el cuadrilátero, la técnica, la precisión, lanzamiento, sus golpes de mano derecha, de mano izquierda, favorecieron al representante de Colombia, que ahora encontrará en su camino el próximo día viernes a un deportista de India. Se llama el señor Amit. Amit será el nuevo rival de Yuvergen Martínez, que avanza en consecuencia a segunda instancia en procura de obtener para sí una nueva medalla olímpica. Y eso esperamos que se dé, Carlos Juro, claro que sí, con Panjal Amit, así que nosotros estaremos muy pendientes gracias a él que nos tiene toda esta información. Vamos a salir de los Juegos Olímpicos y yo me voy a despedir con esta nota. Vamos a hablar de la Liga Colombiana de Fútbol, del liderato de América y la polémica, por supuesto, que nos trae el VAR. América ganó contundentemente a domicilio y comanda la tabla de posiciones. Torres marcó dos goles y el equipo de Osorio agarra ritmo. Once Caldas salvó un empate contra Jaguares y suma su cuarta unidad. Nacional le ganó al Tolima con polémica. Los verdolagas también tienen seis puntos en polémica. ¿Por qué anularon el gol? Yo quisiera preguntar por qué anularon el gol, cuál es el motivo para cuál anulan el gol. Fue un gol legítimo y son errores carazos. Un árbitro de nivel como es el señor Ortega, me parece que es un error carazo. Bucaramanga comenzó goleando a Santa Fe y los cardenales por poco logran el empate en los últimos minutos. Junior necesitó un gol para respirar. Con público en la tribuna, los de Amaranto vencieron a Envigado. La liga apenas comienza, ya llega el público y está llena de polémicas. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Oigan, ahora que tengo tiempo de una, quiero meterme a estudiar algo. ¿Saben de algún programa, oferta, beca, convocatoria o algo por el estilo? Fernanda está equivocada. Vamos a hacerles un videito para contarles cómo es el tema. Hey chicos, ofertas de estudio pueden encontrar en todo lado, económicas, con estímulos, gratis, mejor dicho, de todo tipo. Lo importante es estar bien dateado. Bien dateado se renueva y estrena horario. Espéralo muy pronto en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Estás viendo RTBC Noticias. Y nuestra mirada internacional inicia con la crisis social y política que se agudiza en Túnez y es que bastaron horas para que después de que el presidente suspendiera la actividad parlamentaria, destituyera además al primer ministro y se atribuyera plenos poderes ejecutivos, cientos de ciudadanos enojados salieran a las calles para protestar. por esas luchas de poder y por la gestión por parte del gobierno de la crisis económica y sanitaria del país. A continuación, otras noticias de Hoy en el Mundo. La delta se empecina en afianzar su dominancia viral en cada latitud del mundo. Mientras en América Latina su llegada a Colombia, Venezuela y Argentina hacen de esta variante del COVID una incómoda visitante internacional con ínfulas de permanencia, los gobiernos al otro lado del Atlántico no quieren reabrir capítulos de medidas altamente restrictivas. Reino Unido hoy se ve así, pero a su vez aboga porque los jóvenes se vacunen. Esa población está ingresando con más recurrencia en hospitales, pero hay bemoles en este contexto. Las protestas antivacunas por la pandemic contrastan con la efectividad de las burbujas de confinamiento logradas con pruebas diarias de flujo lateral, decreciendo los contagios. El legislativo francés por su parte afianzó el pasaporte de vacunación como llave maestra de acceso a la vida social y aunque las jornadas de protesta antivacunas persistan, desde la Polinesia Emmanuel Macron asegura que inmunizarse es un acto de responsabilidad y Japón no solo habla en clave de olímpicos sino también en el de potenciales opciones virales anticovid con ensayos clínicos del laboratorio Shonogi. Al ritmo del ballet que el covid impone, el mundo sigue moviéndose. Y finalizamos nuestro vistazo por la actualidad mundial con Cuba que no deja de ser foco de atención desde el 11 de julio. Nuevas manifestaciones de ciudadanos de este país y decenas de latinoamericanos que los apoyan se registran desde anoche y continúan frente a la Casa Blanca pidiéndole al presidente de Estados Unidos Joe Biden acciones contundentes respecto al gobierno castrista de Miguel Díaz-Calera. ¡Viva! En horas de la mañana se reanudó la audiencia de preclusión en el caso que se adelanta contra el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos. Durante la diligencia la juez 28 de conocimiento de Bogotá pidió que se investigue disciplinariamente al abogado Luis Alfredo Castro por dilación injustificada en el proceso. A esta hora el fiscal Gabriel Jaimes justifica la solicitud de preclusión. Producto de una riña en el patio 3 de la cárcel La Picota en el que se encuentran recluidos varios internos por los delitos de hurto agravado y calificado de lesiones personales falleció Isaías Zapata privado de la libertad quien estaba condenado a cuatro años por el delito de hurto. De acuerdo con el INPEC los hechos ocurrieron en la madrugada de hoy donde al parecer el motivo de la riña y agresión con arma blanca fue por problemas de convivencia. La policía judicial ya adelanta la investigación. En RTBC tenemos noticias que nos alegran y es que el equipo de la Radio Nacional de Colombia en Manizales alzó con el premio Periodismo Regional de la revista Semana. El reconocimiento fue otorgado por el podcast Historias de Guerra Vida y Resistencia Conflicto Armado de Caldas. Con este especial el equipo periodístico pretende reconocer los hechos sucedidos en ese departamento hacer memoria histórica para no desconocer las casi 100.000 víctimas caldenses y la construcción de paz a través de tejido social. Y hoy se conmemoran 10 años de la muerte del reconocido cantante cartagenero Álvaro José Arroyo González más conocido como el Joey Arroyo el centurión de la noche el artista quien fue el cantante más importante de los años 70 en adelante inmortalizó temas como la rebelión y en Barranquilla me quedo. Y fue en Barranquilla su ciudad adoptiva en donde murió el 26 de julio de 2011 a sus 55 años debido a fallas en diferentes órganos después de estar tres meses hospitalizados. Así lo recordamos y así terminamos esta edición informativa nos vemos en De qué se habla a las 7 y por supuesto desarrollo de estas y más noticias a las 8 de la noche. Barranquilla hermosa yo te canto ¡Dice! del Caribe a flora bella encantadora con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa ya te canto ¡Dice! ¡Dice! ¡Dice!